Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tercer vídeo de Almoravit. Vamos a empezar la campaña del primer turno, la fase de campaña. Entonces giramos este marcador para saber que estamos ahora en campaña. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer una vez hemos girado ese marcador y entramos en esta fase de campaña? Lo primero es comprobar si tenemos capacidades en exceso respecto al número de señores que tenemos. Recordad que las capacidades es la parte inferior de las cartas. Es decir, lo que nos está diciendo el juego es que si tienes más capacidades que señores, entonces tienes que deshacerte del exceso. Claro, esto puede parecer un poco chocante, pero claro, hay una excepción. Todas las cartas que pone Tislor no cuentan para ese cálculo. Entonces claro, todas las cartas que tenemos asignadas justamente ponen Tislor. Tislor, 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 así que estas no cuentan. ¿Cuáles son las que cuentan contra ese exceso? Pues las que son generales, las que afectan a todo el bando en general. Entonces aquí solo tenemos dos, tenemos cuatro señores, no tenemos en exceso, no hace falta tener que eliminar ninguna. Y el jugador musulmán tiene una carta que teóricamente debería estar colocada debajo del mapa, pero la he dejado yo de momento ahí de pie. Solo tiene una y tenemos dos señores, así que no hay ningún problema. Una vez visto que no tenemos que descartar ninguna capacidad, pasamos a la fase de plan. En la fase de plan tenemos que montar mazos de cartas de mando, que es lo que va a guionizar el turno. Quién se va a mover, el orden en que lo va a hacer, combates, ataques, movimientos, acciones diversas que podemos hacer. Entonces justamente aquí nos dice cómo tenemos que montar esos mazos. Siete cartas en primavera, ocho en verano y siete de nuevo en otoño. Y observar que en invierno no se monta mazo de cartas de plan, es decir, no hay plan. Es un turno especial, tiene una secuencia especial. Y esto es algo diferente a Neski. En Neski lo cierto es que podíamos jugar esos turnos de invierno, pero teníamos muy pocas cartas. Pero es que aquí no tenemos ni siquiera ninguna. Una vez montados estos mazos, lo siguiente que hay que hacer es, primero cristianos y luego musulmanes, pueden desinar lieutenants. Esto es tenientes. Entonces, los tenientes es algo parecido a lo que os expliqué de los martiales. Recordad que Alfonso es un martial y tiene la capacidad para, cuando se mueve, ordenar al resto de fuerzas que haya en la misma zona que también se puedan mover. Y os decía que no solo era Alfonso, sino que era Yusuf quien también era martial. Entonces, tenientes es una capacidad, es un rango que se puede otorgar a un señor. Por ejemplo, aquí Alfonso no, porque Alfonso es un martial. Pero vamos a suponer que tuviéramos estos dos señores, a García Ordóñez y Pedro Ansúrez. Si, por el motivo que fuera, vamos a suponer que Alfonso no estuviera, yo puedo decidir que uno de estos dos va a ser teniente. Entonces, lo que hacemos es colocar la ficha, por ejemplo, de García Ordóñez encima de la de Pedro Ansúrez. Y determinamos que García Ordóñez va a ser el teniente de estas fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora, durante todo el turno de campaña, estas fuerzas siempre van a moverse juntas. No se van a poder separar. Entonces, no hace falta dar cartas en ese mazo de plan para el jugador que hay debajo, para este señor, que es Pedro Ansúrez. Sino que habría que dar las cartas al teniente, que es quien va a mover a todas esas fuerzas. Entonces, la diferencia entre teniente y martial es que el martial no obliga a tener que hacer esto. Y no tenemos por qué no coger ninguna carta de los otros señores. Es decir, simplemente el hecho de ser martial permite que podamos movernos juntos y en cualquier momento nos podemos separar. Es decir, yo puedo decir luego que Alfonso se mueva, luego si he colocado en el mazo de plan alguna carta para Pedro Ansúrez, pues este se puede mover y se puede dividir. Es decir, el hecho de que Alfonso sea un martial no significa que no podamos meter cartas en el mazo de plan para el resto de señores. Y no tenemos que hacer esto de apilar de esta forma. En cambio, los tenientes sí. Los tenientes obliga a que quien sea el teniente es el único que va a poder realizar acciones. El que está debajo no lo vamos a poder separar, no nos vamos a poder dividir. Vamos a estar siempre juntitos, actuando juntos durante todo este turno. No vamos a poder separarnos en ningún momento. Es decir, compartimos acciones. Y luego finalmente tenemos esta opción, que es que los lores de Taifas, que no están asediados, pueden depositar monedas en la caja de Taifas. Es decir, podemos colocar monedas que los señores tengan en su display aquí, en el Taifa Box. ¿Qué es lo que permite colocar aquí estas monedas? Pues que tengan como un uso compartido, comunitario. Podemos hacer luego con ellas muchas cosas. Pagar la ampliación de plazo de algún señor, etc. Es decir, es una caja que es como un pote común para hacer frente a gastos comunes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es montar ese mazo. Entonces, cada jugador tiene que montar ese mazo como quiera, pero teniendo en cuenta que los señores tienen un límite de cartas. Entonces, en este juego, curiosamente, Alfonso tiene cuatro cartas de mando. Esto es algo que, por ejemplo, en Neski no ocurría. En Neski todos los lores tenían como mínimo, como máximo, tres cartas. Pero aquí, en Almoravid, Alfonso tiene cuatro y Yusuf también tiene cuatro cartas. Claro, esto es una burrada, porque permite hacer muchísimas cosas. Entonces, claro, yo lo que quiero hacer es precisamente aprovechar que Alfonso es martial y que podemos hacer muchas cosas con él, que además es un buen líder que tiene cuatro puntos de mando, pues vamos a colocar cuatro cartas de Alfonso. Vamos a darle mucha movilidad. Pero, claro, esto significa que solo nos quedaría tres cartas para mover al resto de señores. Y finalmente lo que voy a hacer es jugar dos cartas de Álvar Fáñez, que está asediando Toledo, y que es un buen líder, porque tiene cuatro puntos de mando, tiene muchas acciones que puede realizar. Y luego vamos a jugar una última carta con García Ordóñez, el conde de Nájera. García Ordóñez está aquí arriba. ¿Por qué quiero jugar una carta con él y no, por ejemplo, con Pedro Ansure? Fijaros que con Pedro no voy a jugar absolutamente nada. Bueno, la idea es que Pedro acompañe a Alfonso. Entonces los dos van a avanzar hacia Toledo. De manera que, como Alfonso es martial, vamos a aprovechar esa habilidad para dar movilidad a Pedro. No necesito que Pedro tenga que gastar cartas para moverse. Va a acompañar, va a ser de escudero de Alfonso. Entonces, claro, quiero dejar en retaguardia a García Ordóñez para proteger la logística. Porque si el jugador musulmán decide hacer algún movimiento para intentar romper la logística y que Alfonso no pueda trazar suministro hacia sus feudos, pues al menos que García Ordóñez esté en disposición de presentar batalla o defender algún centro de comunicaciones. Por ejemplo, aquí hay un nudo de comunicaciones que es imancas, que es muy importante, porque ahí parten varias carreteras hacia varios lugares, hacia varios destinos. Entonces, claro, digamos que voy a utilizar a García Ordóñez para reaccionar a lo que pueda hacer el jugador musulmán. Entonces, no solo hay que montar el mazo de cartas, sino que hay que hacerlo en un orden y lo colocamos boca abajo para que no lo vea el otro jugador. Entonces, claro, yo por ejemplo voy a dejar como última carta la de García Ordóñez. ¿Por qué? Porque, bueno, podía dejar la penúltima, pero la idea es que como García Ordóñez lo que va a hacer es intentar responder a cualquier intento de flanqueo, de romper la logística de Alfonso cuando avance, pues claro, lo que no puedo hacer es jugar esta carta al principio, porque no sé si realmente al final el jugador musulmán lo hará o no. Así que tengo que esperar un poco a que el jugador musulmán juegue cartas para saber cómo reaccionar con García Ordóñez. Entonces, no tendría ningún sentido jugar esta carta demasiado pronto. Así que, bueno, o la coloco última o penúltima, la voy a dejar última y a ver qué ocurre. Y luego, finalmente, el jugador musulmán, pues lo que ha hecho es colocar las tres cartas que tiene el emir de Zaragoza y el emir de la Taifa de Sevilla. Pero claro, ¿qué pasa? Que cada uno de estos emires solo tiene tres cartas. Así que, como tengo que montar un mazo de siete, pues me veo obligado a colocar una carta de pase. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, tenemos un montón de cosas que podemos hacer con las cartas. Podemos tasar a la población, hacer un saqueo, forrajeo, suministro... Hacer una salida si estamos siendo asediados. Asaltar un castillo, un asedio o una marcha. Entonces, algunas de estas opciones requieren alguna condición en concreto. Iremos viéndolas, la mayoría, en este vídeo. Entonces, lo que quiero hacer con Alfonso es, de momento, moverme hacia Toledo para reforzar el asedio de Álvar Fáñez. Entonces, moverse, siempre nos podemos mover. El tema es si, al moverme, puedo mover con fluidez, sin ningún problema, todo el provender, toda la comida que tengo acumulada. Entonces, yo lo que quiero hacer es mover a Alfonso y, tal como os he dicho hace unos minutos, quiero hacerlo con Pedro Ansúrez, que de alguna forma va a hacer de escudero y va a proteger a Alfonso. Entonces, por ejemplo, moverme por este tipo de carretera, que es un camino en buenas condiciones, dentro de lo que cabe, es un movimiento que cuesta un punto de los cuatro que tiene Alfonso. Pero cuesta uno si tenemos tantos carros, o, iba a decir, camellos, o mulas, como suministros. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí no estamos moviendo solo con Alfonso, estamos moviendo con Pedro Ansúrez. Entonces, ambos pueden compartir recursos. Es decir, vamos a suponer que, por el motivo que fuera, Pedro no tuviera carros, pero sí que tuviera mucha comida. Bueno, pues podríamos compartir los transportes que tuviera Alfonso para poder mover los recursos del otro olor, del otro señor, de Pedro Ansúrez. Pero bueno, aquí lo que ocurre es que Alfonso tiene tres carros y una mula y tenemos dos provender. Así que tenemos transporte suficiente para poder mover ese provender. Y luego Pedro Ansúrez tiene dos carros y una mula, tiene suficiente para poder mover también su propio provender. Es decir, no hace falta compartir. Ambos con sus transportes pueden mover el provender sin ningún problema. Vamos a suponer que Alfonso tuviera solo un carro y dos provender. Bueno, ¿nos podemos mover? Sí, ya os he dicho que movernos siempre nos podemos mover. El tema es si lo vamos a hacer lentos o vamos a tener que dejar comida por el camino, porque no podemos transportar toda la comida, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos provender y un carro. Bueno, en este juego te dice que los carros y las mulas pueden transportar siempre el doble de carga. Es decir, podríamos transportar con un carro los dos provender. No habría ningún problema. O si tuviéramos una mula, podríamos transportar esos dos provender también, sin ningún problema. Pero claro, no lo estamos haciendo en una paridad de uno a uno. De manera que moverse de aquí a aquí sería hacerlo estando sobrecargados. Así que en vez de gastar un punto de acción, pagaríamos el doble. Nos costaría dos hacer este desplazamiento hacia aquí. Vamos más lentos, vamos sobrecargados, porque estamos transportando mucha más comida que recursos, que transportes. Pero claro, tal como os acabo de explicar, tenemos transportes de sobra. Así que tanto Pedro como Alfonso se puede mover sin ningún problema en esta dirección. Esto costaría un punto de movimiento. Moverse aquí al Transduero costaría también un punto de movimiento. Fijaros que lo estamos haciendo por carretera gruesa. Tampoco hay ningún problema. Y aquí un tercer punto hasta Guadarrama. Tampoco habría ningún problema. Habríamos gastado ya tres puntos de los cuatro puntos de Alfonso. Pero ahora aquí viene el problema. Fijaros que de Guadarrama a Talavera, que ya estaríamos entrando la Taifa de Toledo, tenemos un camino que es un camino de cabras. Digamos que es un camino más complicado, es un paso de montaña. Y esto significa que los carros pierden su importancia. Aquí, en los caminos de montaña, quien realmente tiene un papel clave son las mulas. Lo que quiero decir es, aquí da igual que tengamos suficientes carros. Los carros en los pasos de montaña no funcionan bien. Sí que podemos movernos con los carros. Por ejemplo, vamos a suponer que no tuviéramos ninguna mula. Y yo tengo tres carros. Bueno, sí, ya hemos dicho que tenemos suficientes carros para mover el provender. Pero aquí ya no es una cuestión de que tengamos suficientes carros para mover el provender. El tema es que nos estamos moviendo por una carretera que es de montaña. Y aquí los carros no funcionan demasiado bien. Entonces, por muchos carros que tengamos, ya solo por el hecho de movernos por un paso de montaña con carros, sin mulas, hace que vayamos lentos. Tengamos que ir lentos, que vayamos lentos. Es decir, nos costaría movernos dos puntos de aquí a aquí. Iríamos lentos porque es un paso de montaña y aunque tenemos los transportes teóricamente suficientes, no son los adecuados. Alfonso tiene dos de suministros y Pedro Ansure tiene dos. Y ambos solo tienen una mula. Es decir, tenemos dos mulas y cuatro provender. Cada mula puede transportar el doble. Pero claro, no es suficiente. Si tuviéramos cuatro mulas para transportar esos cuatro provender, vamos a suponer que tuviéramos dos provender y dos mulas, entonces aquí sí que no hay ningún problema porque estamos en un paso de montaña, las mulas se mueven muy bien en este tipo de terreno y aquí nos podríamos mover perfectamente gastando solo un punto de movimiento. Si tuviéramos una mula, recordad que cada mula y cada carro puede transportar el doble. Pues aquí sí que podríamos mover el provender sin ningún problema, pero claro, aunque la mula se mueve muy bien en terreno montañoso, en un paso de montaña, aquí el tema es que no estamos en una paridad de uno a uno. Aquí también tendríamos que pagar el doble, tendríamos que ir lentos. Bueno, en definitiva, no tenemos las mulas suficientes y aunque tenemos carros de sobra, los carros no se comportan bien aquí. Así que sí o sí, tenemos que hacer este movimiento aquí pagando dos puntos. Entonces, como hasta aquí hemos gastado tres, dos más sería el cinco. No lo podemos hacer. De manera que tenemos que gastar ese punto que queda para hacer cualquier otra cosa. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, aprovechando que tenemos un punto y que estamos todavía en territorio amigo, yo, por ejemplo, podría intentar hacer un forrajeo en Guadarrama. Entonces, el forrajeo es un poco distinto del Neski. Podemos añadir uno de suministro a un señor que está haciendo forrajeo en una tirada de uno a tres si no estamos en un stronghold amigo. Es decir, si no estamos en una ubicación, en un castillo, en una zona donde hay un dibujo de algún tipo de fortaleza. Claro, aquí estamos en un lugar que no. Es como campo. Pequeños villorrios. No llega ni siquiera a una ciudad, a un castillo. Entonces, aquí nos veríamos obligados a tener que lanzar un dado. Y si sale de uno a tres, entonces conseguiríamos un provender. Si estuviéramos, en cambio, por ejemplo, en Simanca, si queremos hacer un forrajeo, ahí sería automático. No hay que hacer ninguna tirada. Digamos que es una zona rica y el forrajeo es automático. Entonces, claro, como el forrajeo no sabemos si lo vamos a conseguir, una cosa que podríamos hacer alternativa es solicitar suministro. Entonces, tenemos que solicitar suministro siempre mirando el feudo del señor con el que estamos jugando la carta. Entonces, resulta que Alfonso tiene dos feudos. Esto ya lo expliqué también en el vídeo anterior. Tenemos ahí la enseña de Alfonso, el León y en Burgos. Entonces, lo que tenemos que hacer es podemos trazar una ruta logística de transporte hacia estos feudos. Por cada feudo que yo pueda contactar con la logística, con mis transportes, conseguiría un provender. Es decir, aquí tendríamos esta fuente de suministro y aquí tendríamos esta otra fuente de suministro. Cuando trazamos una ruta logística, aquí podemos compartir recursos. Ya os lo he dicho antes que cuando nos movemos de esta guisa utilizando a un señor, ya sea porque es teniente y lo colocamos encima, o en este caso porque Alfonso es marcial, podemos compartir recursos. Entonces, podemos compartir los carros y las mulas de ambos señores para ver si contactamos con las fuentes de suministro. Entonces, a la hora de trazar una ruta logística hacia las fuentes de suministro, la mula y el carro tienen el mismo papel. Es decir, no hay que colocar una mula solo en caminos de cabras. No, podemos colocar la mula en cualquier sitio. No hay ningún problema. O sea, lo importante es que tengamos algún transporte que pueda enlazar. ¿Cómo funciona esto? Estamos en Guadarrama. Vamos a suponer que necesito un carro para llegar hasta el transguero y luego una mula para llegar a Simancas. Repito, mula y carro podríamos intercambiar aquí sin ningún problema. O sea, aquí a la hora de trazar una ruta logística, carro y mula es lo mismo. Luego tendríamos que trazar desde Simancas a Valencia un carro y luego finalmente, por ejemplo, otro carro hasta Burgos. Vale, pues aquí ya contactamos. Esto nos permitiría conseguir un punto de Provender desde Burgos. En total, si sumamos los activos de ambos lores tenemos cinco carros y dos mulas. Y yo he utilizado hasta ahora pues tres carros y una mula. Es decir, todavía me quedan dos carros y una mula. Vamos a ver si podemos llegar hasta León. Vamos a suponer que contactamos desde Valencia hasta Saún con una mula y luego finalmente con un carro hasta León. Bueno, fijaros, aquí todavía nos sobraría un carro y hemos contactado con León. Ahora bien, aquí es una gran diferencia respecto al Neski. En Neski, si hacemos esto no hay ningún problema y obtenemos un punto de suministro por cada ceudo. Pero aquí no. Aquí el juego te dice ojo aquellos transportes que están en alguna zona que llevan hacia las dos fuentes de suministro solo pueden ir hacia una fuente de suministro. Es decir, esta mula y este carro están trazando una logística hacia Burgos. Si yo quiero trazar una ruta hacia León tendría que colocar aquí otro carro y aquí otra mula. Y de hecho aquí también otro carro. Es decir, debería hacer esto. Dos carros aquí, otro carro aquí y otra mula. Porque luego aquí dividimos la ruta logística hacia León. Claro, ya no tengo suficiente. Fijaros, aquí ya he colocado todos los recursos que tienen ambos señores. Es decir, aquí podríamos duplicar y podríamos dar acceso a una nueva ruta logística pero nos faltan dos transportes para poder hacerlo. Fijaros que aquí este carro solo se utiliza para una ruta logística para Burgos pero estos tres de aquí lo que hacen es llevarnos precisamente luego al desvío que lleva hacia las dos fuentes de suministro. Claro, esto realmente es una mecánica muy chula, es algo nuevo y complica la logística. Hace que tengamos que tener muchos transportes si queremos por ejemplo con Alfonso en esta situación recibir suministro de ambos feudos. Entonces el punto que me queda hago un supply lo hago hacia Burgos y eso me permite conseguir un provender. Vamos al display de Alfonso y colocamos tres provender. Teníamos dos, uno más. Esto acabaría las cuatro acciones de Alfonso. Tres para movernos y como no podíamos movernos hacia aquí porque no teníamos suficientes mulas pues al final le hemos hecho un supply. Vale, ¿qué pasa? Que Alfonso y Pedro Ansúrez se han movido entonces cuando nos movemos tenemos que alimentar. Pedro Ansúrez tiene cinco tropas más una mula son seis. Recordad que de uno a seis pagamos un provender. Así que podemos pagar un provender. Y Alfonso tiene cinco tropas más una mula seis. Es decir, pagamos otro provender. Volvemos a quedarnos con dos. Una cuestión importante es que cuando realizamos una acción es ese señor quien ha realizado la acción quien ingresa. Pues por ejemplo ese suministro que acabamos de conseguir. Yo no podría darle ese suministro a Pedro Ansúrez porque Pedro no ha jugado la carta. Pero lo que sí podemos hacer es compartir recursos. Es decir, ya os he explicado que por ejemplo para trazar la ruta logística podemos compartir los carros de Pedro Ansúrez y de Alfonso y ayudarnos mutuamente en el movimiento. Entonces, a la hora de alimentarnos también podemos compartir. Es decir, yo, por ejemplo, si Pedro no tuviera la comida suficiente yo podría haber pagado a las topas de Pedro con el provender de Alfonso. O al revés, podríamos haber pagado con Pedro la comida que tienen que comer los soldados de Alfonso. O sea, podemos compartir pero a la hora de decidir quién ingresa ese suministro que hemos realizado pues lo tiene que hacer el jugador que ha jugado la carta que en este caso es Alfonso. Bueno, pues esto terminaría esta carta de Alfonso. Cogemos la primera carta del jugador musulmán y activa al emir de Zaragoza. Bueno, con el emir de Zaragoza hay que tener en cuenta que tiene un carro, una mula y dos monedas. No tiene absolutamente nada de comida. Entonces, ahora mismo lo que nos interesa es ingresar dinero y como estamos en nuestro feudo vamos a tasar a la población. Tasar a la población consume todos los puntos de la carta. es decir, yo lo que no puedo hacer es por ejemplo decir que quiero utilizar un punto para hacer supply o hacer forrajeo por ejemplo como hemos hecho con Alfonso antes y con el punto que me queda luego hacer una tasación de impuestos. No, esto, en este caso la tasación de impuestos requiere que utilicemos todos los puntos de la carta sin excepción para hacer esa acción. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechando que estamos en el feudo una cuestión importante es que tenemos que hacerlo si estamos en el propio feudo es decir, si movemos al emir por ejemplo a Tudela yo ahí no puedo tasar porque Tudela no es mi feudo mi feudo es Zaragoza así que como estoy en mi feudo utilizo toda la carta y esto me permite obtener una moneda añadimos una moneda al mustang y ya tenemos tres con estas tres por ejemplo en el siguiente turno en la fase de llamada a las armas podríamos contratar a Rodío jugamos la siguiente carta cristiana y de nuevo Alfonso entonces recordar que aquí hemos consumido ahora un poquito más de comida entonces a lo mejor moverse de Guadarrama a Talavera lo podemos hacer ahora de forma rápida porque hemos consumido más comida tenemos menos peso si echamos un vistazo Pedro Ansure se podría mover sin ningún problema porque tiene una mula y un provender así que solo le costaría moverse de Guadarrama a Talavera un punto de movimiento pero el problema es que quien está dando la orden de movimiento es Alfonso y desgraciadamente tenemos más provender que mulas entonces aquí el jugador cristiano puede decidir que para no tener que gastar dos puntos para moverse de Guadarrama a Talavera porque lo haríamos lentos porque no tenemos suficientes mulas podríamos perder un provender es una opción y lo que ganamos es un punto de acción incluso nos podríamos haber ahorrado el haber solicitado suministro antes en la primera carta con el último punto hacia Burgos porque entonces ahora tendríamos un provender menos y tendríamos la capacidad para movernos de Guadarrama a Talavera gastando un punto de acción pero lo cierto es que hagamos lo que hagamos lo que quiero es llegar a Toledo entonces me da igual hacerlo un poco más lento un poco más rápido lo importante es que en esta carta vamos a llegar sí o sí entonces lo que vamos a hacer es movernos de Guadarrama a Talavera sin perder ningún provender de los que tengo acumulados me quedarían ahora dos puntos en Talavera entonces moverme de aquí me costaría uno con lo cual me sobraría uno y podríamos intentar hacer algo pero decido antes de moverme porque aquí ya estamos en una carretera en buen estado decido lanzar de nuevo suministro hasta Burgos recordar tanto Alfonso como Pedro pueden compartir recursos ambos tienen cinco carros sumados y dos mulas ¿podemos llegar? entonces observar que aquí sí tengo suficientes transportes todavía me quedaría una mula y un carro pero ya os he explicado que claro aquí habría que duplicar transporte porque estaríamos teniendo luego que dividir nuestros esfuerzos hacia los dos feudos pero bueno al menos podemos beber de Burgos de hecho podríamos llegar también a León pero bueno Burgos está más cerca entonces esto nos permite conseguir un provender así que colocamos este marcador de tres ganamos un provender con Alfonso me quedaría un punto recordar de Guadarrama a Talavera son dos un punto para conseguir suministro desde Burgos y ahora un punto más para moverme aquí ¿puedo moverme sin problema? sí porque tengo cuatro provender y tengo cinco carros entonces aquí ya no estamos en un paso de montaña así que me muevo y sumo esfuerzos con Álvar Fáñez en el asedio de Toledo y con esto terminaría esta carta ¿qué problema hay ahora? que tengo que comer pero solo tiene que comer los que se han movido es decir aquí se han movido únicamente estos dos Álvar Fáñez no se ha movido no tiene que comer entonces podemos pagar o con Alfonso o con Pedro o que cada uno pague lo suyo ya os he dicho que podemos compartir entonces decido pagar los dos provender uno para Alfonso y uno para Pedro con los recursos de Alfonso siguiente carta musulmana de nuevo el emir de Zaragoza el emir de Zaragoza va a volver a hacer impuestos así que vamos a gastar toda la carta para tasar en el feudo y conseguir una moneda más así que pasamos a tener cuatro monedas ya disponibles siguiente carta cristiana de nuevo Alfonso bueno ¿qué vamos a hacer con Alfonso? recordad estamos ahora asediando Toledo entonces vamos a ver cómo funciona el tema de los asedios observar que aparece un número aquí en color verde este tres indica el número de señores que hay que tener en esta ubicación en esta plaza para llevar adelante un asedio entonces claro Álvar Fáñez si lo hubiéramos dejado solo no puede asediar porque solo tenemos un señor y hace falta tres no tenemos suficientes tropas para poder llevar adelante la serie de Toledo entonces no nos permitiría colocar una nueva torre de asedio entonces la presencia ahora de Alfonso y de Pedro Bansúrez permite cubrir ese cupo pero es que además Alfonso tiene una carta muy chula esta es la carta que Alfonso tiene desde el principio de la partida por setup por indicaciones del escenario son torres de asedio es decir va bien equipado para los asedios este señor cuenta el doble cuenta como si fuera dos señores en los asedios y además permite hacer una tirada de nuevo de cualquier dado de rendición en un intento de asedio cristiano claro esto realmente está muy bien esta carta entonces realmente esto significa que no necesariamente tendríamos que haber venido con Pedro Bansúrez yo podría haber venido con Alfonso y como Alfonso tiene esa carta de asedio que le permite duplicar su valor pues Alfonso contaría como dos junto con Álvar Fáñez serían los suficientes para poder llevar adelante este tres lo estaríamos cumpliendo sabiendo ahora que tenemos las tropas suficientes ¿qué significan estos dados que hay allí? estos dados indican el número de precisamente dados que hay que lanzar para ver si rendimos de forma automática la plaza entonces ¿qué es lo que hay que sacar en los dados? hay que sacar el número de marcadores de asedio más marcadores de ravage entonces como marcadores de ravage solo podemos tener uno sería un marcador de asedio y un marcador de ravage hay que sacar en los tres dados un 1 o un 2 entonces si yo quiero hacer un asedio ahora tengo que gastar toda la carta para asediar es un poco lo mismo que cuando tasamos a la población para conseguir dinero es decir fijaros que el asedio también requiere gastar toda la carta sin excepción al igual que cuando tasamos impuestos toda la carta para asediar entonces ¿nos interesa esto? evidentemente sí así que vamos a hacerlo y antes de colocar un nuevo marcador de asedio lo que hacemos es justamente mirar si la plaza se rinde tenemos que sacar un 1 o un 2 en los tres dados pues este es el resultado un 1 o un 2 y un 6 atención este dado es bueno este también y este no pero vamos a utilizar la habilidad de Alfonso de la torre de asedio para volver a lanzar a ver que sale pues no ha habido suerte ha salido un 4 pero bueno hemos estado muy cerca de rendir la plaza bueno esto significa que no capturamos Toledo hemos hecho la tirada de rendición no ha habido suerte hemos gastado toda la carta para asediar lo que hacemos es colocar un nuevo marcador de asedio entonces en la siguiente carta que juguemos de asedio ¿qué habrá que sacar en los dados? pues habrá que sacar un 1 o un 2 y el rabais un 3 o sea tenemos ya más opciones de que en los dados salgan esos números y además tenemos el reroll de Alfonso cuando hacemos asedios al igual que cuando combatimos o movemos tenemos que alimentar y en este caso hay que alimentar a todo el mundo es decir tenemos que alimentar a Álvar Fáñez a Pedro Ansúrez y a Alfonso recordad que podemos compartir pero es que en este caso cada uno va a pagar lo suyo Pedro Ansúrez paga 1 de Provender Álvar Fáñez paga 1 de Provender solo tiene 4 tropas y Alfonso paga 1 fijaros ya no tenemos comida con ninguno de ellos siguiente carta musulmana activamos al emir de Sevilla el emir de Sevilla va a jugar toda la carta para conseguir monedas porque estamos en un feudo estamos en el feudo de Sevilla fijaros que Almutamid tiene también como feudo Córdoba Almutamid va un poco seco ganamos una moneda fijaros que tampoco tenemos comida pero bueno ya tendremos tiempo siguiente carta cristiana de nuevo Alfonso esta es la cuarta carta que jugamos con Alfonso recordad que Alfonso tiene capacidad para jugar 4 cartas en cada fase de campaña esto es algo especial que no ocurría por ejemplo en Nesqui bueno si hacemos ahora un asedio vamos a tener que comer y ya habéis visto que no tenemos comida así que tenemos que gastar este turno en lanzar logística hacia nuestras fuentes de suministro lo bueno ahora es que podemos compartir incluso con Álvar Fáñez es decir Álvar Fáñez tiene un carro más entonces Alfonso tiene 3 Pedro tiene 2 tendríamos 6 carros y 2 mulas ya os digo que tenemos suficientes recursos para llegar sin ningún problema a Burgos entonces lo que vamos a hacer es gastar los 4 puntos para solicitar 4 provender 4 suministros desde Burgos y los 4 provender lo colocamos en el display de Alfonso que es quien está realizando la acción no nos hemos movido no hemos combatido no hemos asediado así que no es necesario comer siguiente carta musulmana Al Mutamid de Sevilla pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes vamos a tasar a la población de Sevilla pasamos a tener 2 monedas siguiente carta del jugador cristiano pues activamos a Álvar Fáñez ¿qué podemos hacer? podemos intentar hacer un asedio entonces no es necesario que el asedio lo haga la persona de más rango que en este caso sería Alfonso una vez hacemos un asedio podemos jugar la carta de asedio perfectamente con cualquier personaje que esté ubicado en ese asedio entonces representa que de forma automática todos los señores que hay ahí participan en el asedio entonces a la hora de moverse o combatir pues todos están asediando todos deberían comer entonces tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes lanzamos 3 dados y ahora tenemos que sacar un 1 un 2 o un 3 en esos dados y como Alfonso tiene la carta que le permite hacer un re-roll también podríamos hacer un re-roll no es necesario que la carta de asedio sea la de Alfonso porque tal como pone aquí esta habilidad de Alfonso de hacer un re-roll se utiliza siempre que se gaste una acción de asedio cristiana y que Alfonso esté en ese lugar pues atención ha salido un 1 un 1 y un 6 vamos a hacer un re-roll de esta tirada y otro 1 pues esto significa que se rinde Toledo si no se hubiera rendido entonces lo que hacemos es colocar de nuevo otro marcador de asedio de manera que en el siguiente intento tendríamos que sacar los dados un 1 un 2 un 3 y un 4 porque el marcador de Ravis también suma bueno ¿qué ocurre? quitamos los marcadores de asedio y automáticamente quitamos los marcadores de Yihad así que el jugador musulmán pierde un punto y medio como tiene 9 y medio pasa a tener 8 y observar que aquí en esta plaza de Toledo aparecen tres marcadores estos marcadores es el valor de puntos de victoria de conquista que obtiene el jugador en este caso cristiano y veis este marcador de aquí esto es para indicar que es un objetivo de reconquista entonces en Toledo en la taifa de Toledo solo tenemos un lugar que tenga ese símbolo que es justamente Toledo así que esto significa que hemos conquistado la taifa aunque todavía hay lugares que se resisten como por ejemplo Calatrava o Uclés donde hay marcadores de Yihad o aquí en Tunjillo entonces paso a paso giramos parias a reconquista fijaros que Toledo o bien es parias o bien es reconquista mientras que por ejemplo el resto de taifas pueden también ser independientes ¿por qué no puede ser independiente Toledo? porque no tenemos ningún señor en Toledo es decir en el juego no tenemos la capacidad para reclutar a un emir o algún personaje musulmán que pueda defender Toledo entonces claro o siempre va a estar como paria o va a ocurrir lo que acaba de ocurrir que ha sido reconquistada porque hemos capturado el único objetivo de reconquista que hay en la zona entonces obtenemos tres puntos de victoria teníamos uno como parias pero claro es que hemos conseguido ahora dos puntos más o sea pasamos de seis a ocho y además estos tres marcadores indica que conseguimos tres puntos de conquista tres puntos de victoria o sea que pasamos de ocho a once ¿qué significan estos marcadores de yihad? bueno los marcadores de yihad significa un movimiento hostil por parte de la población musulmana que no está de acuerdo con lo que está pasando entonces el hecho de que hayamos ahora conquistado la taifa se debe a que hemos conquistado el único objetivo de reconquista que hay en esta taifa que tiene ese símbolo de color rojo entonces a efectos prácticos la taifa ha sido conquistada pero Trujillo Calatrava y Uclés todavía siguen manos musulmanas entonces vamos a suponer que yo ahora envío a Álvar Fáñez y a Pedro Ansúrez para intentar capturar Calatrava pues tendría que hacer un asedio ¿y qué pasa? vamos a suponer que capturó Calatrava ¿también debería poner dos marcadores de conquista ahí? no porque ya hemos conquistado la taifa ya hemos conquistado Toledo que es el único objetivo de reconquista de la taifa entonces estos puntos de aquí solo se obtienen mientras todavía no hayamos obtenido capturar no hayamos reconquistado la taifa entonces en el momento en que capturamos el objetivo o los objetivos que son de reconquista que tiene este símbolo de color rojo en el momento en que hacemos eso entonces es cuando pasamos una taifa de parias a reconquista si no hubiéramos conquistado Toledo y aquí en Toledo todavía tuviéramos yihad entonces estaríamos en parias y vamos a suponer que ahora estoy asediando Calatrava si conquisto Calatrava no solo quito los marcadores de yihad sino que consigo dos puntos de conquistado y aquí sí que los obtengo porque todavía estamos en parias y todavía no he conquistado el objetivo principal de la taifa y vuelvo a repetir si en cambio ya hubiéramos conquistado Toledo y conquisto ahora Calatrava no sumo estos puntos lo único que hago es quitar los marcadores de yihad esa es la gran diferencia entonces ahora que hemos hecho estos ajustes de puntos de victoria y os he explicado un poco cómo funciona esto de la yihad qué es lo que viene a significar tenemos que hacer un ajuste más claro Toledo ahora es mía entonces todas aquellas poblaciones neutrales donde hay marcadores de ravage como aquí o aquí ahora me las tengo que comer yo como cristiano tenemos que darle la vuelta ¿por qué? porque Talavera observar que no tenía marcador de yihad entonces teóricamente era neutral cuando era en parias pero ahora que he conquistado la taifa tanto Talavera como Madrid como Guadalajara por ejemplo o Cuenca que está aquí en la parte derecha pues ya son ciudades que controla el jugador cristiano de manera que ahora este ravage está indicando que me está afectando a mí como jugador cristiano es decir claro este terreno cuando estaba controlado todavía o por el jugador musulmán pues era un marcador de color amarillo pero claro ahora esto me afecta a mí de manera que el jugador cristiano pierde un punto y el jugador musulmán gana un punto pasamos a 10 y pasamos de 8 puntos a 9 puntos y ahora finalmente recordar cuando asediamos tenemos que comer entonces quien ha realizado el asedio es Álvar Fáñez pero como podemos compartir pues claro fijaros Álvar Fáñez no puede comer no tiene Provender Pedro Ansúrez tampoco para ello está Alfonso que aquí sí que podemos compartir recursos tenemos que pagar 3 de Provender uno por cada Lord así que de los 4 finalmente solo nos quedamos con 1 bueno ahora se da aquí una situación que permite activar esta carta recordar que esta carta la compré en el vídeo anterior con Alfonso pero de hecho cualquier jugador cristiano con los puntos de Lord sí podría haberlo hecho esto permite colocar una catedral allí donde esté Alfonso en una ciudad conquistada y esto permite convertir automáticamente ese lugar en un feudo de Alfonso con efecto secundario los musulmanes pueden colocar un marcador de yihad y no necesariamente en la taifa de Toledo lo pueden hacer donde quieran esta carta de catedrales viene con dos marcadores porque podemos llegar a construir hasta dos catedrales en ciudades conquistadas pero claro ciudades conquistadas quiere decir que tengan este marcador entonces lo que hacemos es colocar una catedral justamente aquí en Toledo y automáticamente esto significa que ahora es un feudo de Alfonso de manera que no tenemos por qué lanzar suministro hacia Burgos o León para conseguir provender para conseguir comida claro esto es una gran ventaja no obstante ahora esto permite al jugador musulmán añadir un marcador de yihad y alguien dirá si yo puedo colocar aquí un marcador de yihad en Toledo no no lo podemos hacer el marcador de yihad hay que colocarlo en una población donde no haya ningún señor cristiano y evidentemente no podemos colocarlo en territorio cristiano tenemos que hacerlo pues por ejemplo podemos reforzar marcadores de yihad allí donde ya hay o incluso podemos colocarlo en yo que sé me lo invento aquí en Valencia o en Gurriana donde queramos entonces vamos a suponer que el jugador musulmán decide colocarlo aquí esto significa ahora que Talavera estaría cortando la logística si queremos trazarla en dirección a Burgos o León es decir cuando trazamos una ruta logística tenemos que hacerlo por lugares que no sean enemigos entonces la presencia de Talavera como lugar hostil que ahora es amigo de los musulmanes significaría que yo no podía trazar una ruta logística a través de Guadarrama tendría que ir por ejemplo ahora a través de Madrid y luego subir por esta zona de aquí estaríamos complicando un poco las cosas claro vamos a suponer que el jugador musulmán hace eso coloca yihad aquí y más adelante por el motivo que sea porque le sale una carta que le permite colocar yihad coloca un marcador de yihad aquí en Madrid pues ya solo nos dejaría Toledo para poder obtener suministro tendríamos que mirar de conquistar Madrid y Talavera para evitar esa situación por eso este marcador de catedral esta carta de catedral es tan importante y ahora lo que hacemos es coger la siguiente carta musulmana que sale un pase recordar que esto es porque el jugador musulmán tiene solo dos señores y cada señor tiene tres cartas como hay que montar un mazo de siete nos hace falta una carta hay que colocar una carta de pase así que vamos ahora con el cristiano y el cristiano activa a Álvar Fáñez bueno Álvar Fáñez lo cierto es que tenía esta carta para proseguir con un posible asedio porque no contaba con capturar Toledo tan pronto entonces claro ¿qué hacemos ahora? bueno hay que tener en cuenta que si movemos a Álvar Fáñez Álvar Fáñez no tiene ahora mismo nada de suministro así que quizás una cosa que podríamos hacer es intentar conseguir el máximo posible de comida entonces podemos hacer forrajeo y esto es algo diferente a Nesqui observar que en Toledo tenemos el marcador de Ravage que era del cristiano pero claro como hemos pasado a controlar Toledo ahora ese saqueo que hicimos como cristianos nos está perjudicando a nosotros esto realmente está muy bien temáticamente claro hemos saqueado Toledo teóricamente tú no puedes hacer un forrajeo si la zona ha sido saqueada al menos en Nesqui por ejemplo no podíamos hacerlo pero ahora tenemos algunas ciudades ubicaciones que aparecen con este símbolo con este árbol esto es para indicar que la ciudad de Toledo la propia ciudad es suficientemente grande suficientemente rica como para permitir el forrajeo incluso aunque haya marcadores de Ravage claro esto es una gran ventaja si echamos un vistazo al forrajeo nos dice puedes hacer forrajeo si la zona no ha sido saqueada aquí sí que ha sido saqueada pero aquí es cuando viene ahora el Or o en cualquier fortaleza amiga ciudad que tenga este símbolo entonces justamente ahí tenemos ese símbolo esto es una novedad respecto al Nesqui entonces como no estamos haciendo ese forrajeo en un terreno lo he explicado creo anteriormente como por ejemplo aquí en Guadarrama donde no hay ningún tipo de edificio sino que lo estamos haciendo en un lugar que es una fortaleza es Toledo pues entonces esto permite que el forrajeo sea automático lo que voy a hacer es gastar dos puntos para forrajear así que consigo dos ProVender lo coloco en el display de Álvar Fáñez y ahora me quedarían dos puntos pero ¿qué pasa? que ahora he conseguido demasiada comida para el número de carros que tengo disponible y tendría que ir lento recordad que cada carro y cada mula pueden cargar el doble pero tendríamos que movernos lentos y entonces lo que vamos a hacer es movernos hacia Madrid entonces movernos de Toledo a Madrid en situaciones normales de paridad uno a uno en cuanto a transporte nos costaría un punto pero como tenemos más comida que carros tenemos justo el doble tenemos que ir lentos así que los otros dos puntos me permiten moverme a Madrid hacer un pequeño ajuste nos hemos movido tenemos que pagar un punto de comida porque Álvar Fáñez solo tiene cuatro tropas entonces lo que hacemos es gastar un ProVender siguiente carta el Emir de Zaragoza bueno ¿qué le vamos a hacer con el Emir? es ahora sí suministrarnos hasta ahora hemos conseguido impuestos tasar a la población conseguir dinero pero estamos en el feudo de Zaragoza así que lo que vamos a hacer es un supply y vamos a conseguir dos de suministro porque vamos a hacer dos acciones de suministro a seguir con el Emir de Zaragoza Almustáin coloco dos de ProVender última carta del jugador cristiano pues ya sabéis la última carta va a hacer activar a García Ordóñez que tiene solo dos puntos de acción pero recordad que compramos una carta que le permite obtener la mesnada y obtener un punto de mando adicional así que tenemos tres puntos García Ordóñez está bien suministrado tiene dos ProVender tiene dos carros y una mula el feudo de García Ordóñez está aquí en Najera de hecho es el conde de Najera lo que quiero hacer es acercarlo a una posición más central y tengo dudas de si moverlo en dirección hacia Simancas Peñafiel o moverme por aquí arriba porque al fin y al cabo lo que quiero hacer en el segundo turno es mirar de apretar un poco las tuercas en Zaragoza porque yo creo que es donde va a haber bastante jaleo entonces vamos a movernos aquí sería un punto dos puntos y tres puntos entonces ahora estaríamos en nuestro feudo estaríamos más cerca de la taifa de Zaragoza hemos movido así que tenemos que comer pagamos un ProVender de los dos que tenemos y ya finalmente nos queda una carta que es el Emir de Sevilla Almutamit bueno aquí nuestro amigo Almutamit está en Sevilla ha estado tasando a la población hasta ahora y no va bien de comida de hecho tiene tres carros una mula y dos monedas pero no tiene nada de comida entonces con la conquista de Toledo hay una posibilidad y es que el jugador cristiano en el segundo turno quiera hacer algunas cabalgadas para saquear la taifa de Sevilla entonces lo que vamos a hacer es movernos hacia Córdoba mientras intentamos además suministrarnos tenemos tres puntos de acción entonces lo que vamos a hacer es movernos hasta aquí nos costaría un punto lo podemos hacer porque no tenemos nada de provender no tenemos nada de comida pero claro esto significa que nos vamos a tener que alimentar cuando finalice la carta pero todavía me quedan dos puntos de acción y puesto que estos dos son feudos y tengo carros de sobra yo lo que puedo hacer es gastar dos acciones para suministrarme y como tengo los dos feudos aquí mismo obtendría cuatro de comida esto terminaría la campaña de este turno de primavera este primer turno entonces aquí tenemos que comprobar cosas que podemos hacer como curiosidad fijaros que tenemos una fase de crecimiento en el que si estamos en los últimos 40 días de primavera no estamos en el primer turno de primavera pero en el siguiente turno que será el final de primavera podemos reducir los marcadores de saqueo enemigos para reflejar que hay un crecimiento de los campos que el terreno la tierra se recupera de esos saqueos Hispania es un terreno más rico digamos que sobre todo el territorio andalusí es un territorio muy próspero fácil de cultivar y esto permite por ejemplo quitar marcadores de ravage en algunas zonas eso está muy bien porque por ejemplo en Nesquim no era posible tú una vez hacías un saqueo de una zona ese marcador se quedaba para el resto de la partida bueno pues aquí podemos recuperar un porcentaje la mitad redondeado hacia arriba de marcadores de ravage lo cual está muy bien luego además tenemos época de cosecha si estamos en los últimos cuarenta días de verano los lores tienen que ceder carros y mulas para ayudar a la población a cosechar pues los campos de cultivo etcétera esto realmente está muy bien entonces ahora viene la fase de reparaciones en el caso de que por ejemplo hubiéramos todavía acabado el turno asediando Toledo entonces representa que la defensa de Toledo repara pues parte de los muros de las edificaciones y eliminamos un marcador de asedio esto realmente también está muy bien es muy temático y luego tenemos que hacer huastais que viene a significar un poco el desgaste del equipamiento que han tenido todos los jugadores entonces cristianos primero y luego musulmanes tienen que descartar cualquier activo o carta de cada señor si esos señores tienen dos o más de algún activo a ver si me explico por ejemplo Alfonso tiene tres monedas tenemos que hacer un desgaste como también tenemos dos cartas de habilidades también nos vemos obligados a descartar y de hecho tenemos también hemos hecho tres carros entonces siempre que tengamos dos activos o dos cartas de cualquier tipo tenemos que eliminar cualquier activo no necesariamente aquellos que están duplicados o triplicados o sea yo por ejemplo aquí podría quitar perfectamente uno de Provender o quitarme una mula pero no necesariamente tenemos que quitar aquello que está duplicado es decir yo por ejemplo aquí no necesito quitarme una carta de habilidad ni una moneda ni un carro puedo quitar lo que yo quiera entonces lo que va a hacer Alfonso es quitarse la mula ¿tiene que hacerlo Álvar Fáñez? no no tiene más de un activo que esté duplicado no tiene dos de Provender por ejemplo o dos carros ni tiene dos habilidades entonces aquí no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste Pedro Ánsurev sí porque solo tiene una carta una mula y una moneda pero tiene dos carros no necesariamente tenemos que eliminar el carro podríamos quitar una moneda una mula o incluso nos podríamos deshacer de la carta pero bueno yo voy a quitar aquí el carro y lo mismo ocurre con García Ordoñez porque tenemos al menos dos carros entonces lo que voy a quitar aquí es la mula Almutamit pues sí tiene tres de Provender tres carros tenemos que quitarnos algo vamos a quitarnos un carro y me quedo con dos y Almustain lo mismo entonces ¿qué hacemos? pues aquí es más complicado porque tenemos que pensar que este señor solo tiene un Lordship le voy a quitar un Provender y me quedo con uno y justamente ahora ya habríamos acabado este proceso de hacer ajustes por el desgaste entonces cristianos primero y luego musulmanes pueden descartar si quieren cualquier carta de arte de guerra entonces justamente el jugador musulmán tiene esta carta que de hecho me podría haber deshecho de ella ahora en la fase de desgaste en vez de quitar un carro podría haber quitado una de estas habilidades porque tengo dos bueno y de hecho aunque solo tenga una también me puedo deshacer de ella tal como os he explicado pero claro me quiero deshacer de ella porque realmente no es práctica no veo a Almutamit haciendo ningún tipo de asedio para aprovecharse de esto deshaciéndome de esta carta lo que vamos a permitir es que ahora en el segundo turno cuando saquemos las cartas de artes de guerra como estas cartas descartadas hay que volver a mezclarlo todo el mazo como si fuera un mazo nuevo pues claro hay la posibilidad de que salga este evento de aquí entonces claro este evento realmente está muy bien porque fijaros que nos permite colocar bastantes marcadores de yihad y bueno tiene algunos efectos muy buenos para el jugador musulmán entonces claro prefiero tener esta carta disponible como evento que no tenerla ahora como capacidad que ahora mismo no me está aportando absolutamente nada bueno y ahora sí esto terminaría este turno de campaña que ha sido muy intenso porque he explicado muchas mecánicas hemos visto cómo funciona el tema de la reconquista un poco el tema logístico las novedades respecto al Neski así que nada os invito al siguiente turno donde empezaremos el segundo turno de primavera nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!